Ah, mi amor, no sabes cuánto, cuánto te amo y te daría todo lo que me pidas Las horas más lindas, las paso contigo, sí No quiero ni pensar que un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño, sí No quiero ni pensar que un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor Chiclayano y la cumbia de barrio con sabor Las horas más lindas, las paso contigo, sí No quiero ni pensar que un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño, sí No quiero ni pensar que un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá me iré Nunca no me digas que te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho más Pídeme la luna y te demostraré, cuánto yo te quise, cuánto te amaré Nunca hubiera sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios Mi amor, pídeme lo que quieras mi vida, y yo te lo daré Porque te amo, mi vida te amo, con sabor Las horas más lindas, las paso contigo, sí No quiero ni pensar que un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño, sí No quiero ni pensar que un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá me iré Nunca no me digas que te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho más Pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te quise, cuánto te amaré Tú pues ya has sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá me iré Nunca más me digas que te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho más Pídeme la luna y te demostraré, cuánto yo te quise, cuánto te amaré Tú pues ya has sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios Música 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 Música